Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La sorprendente estadística que muestra que Toluca es muy superior al América en el Nemesio. América se mete en la jornada 2 del clausura 2023 a uno de los escenarios que más le cuestan. El Nemesio 10 se ha convertido a lo largo de los años en un infierno para los azulcremas. El torneo pasado en ese lugar perdieron el juego de ida de las semifinales, Luego Toluca acabó la tarea en el Estadio Azteca. Episodios como ese son muchos. Sin embargo, el recuerdo más doloroso es la goleada de 6 a 0 que recibieron los capitalinos en el Apertura 2003, la tarde en la que José Cardoso marcó uno de los goles más espectaculares en la historia del fútbol mexicano. América en torneos cortos es el tercer equipo que más goles recibe en la famosa bombonera. Los emplumados han recibido 66 anotaciones. Santos Laguna con 79 goles y Puebla con 70 tantos encabezan la lista de equipos más vulnerados en territorio mexiquense. Los juegos entre Diablos Rojos y Amarillos suelen ser atractivos. Los goles aparecen. En sus 68 juegos en torneos cortos solo se registra un 0 a 0. Fue en el clausura 2005, pero en el Estadio Azteca. En el Nemesio 10 siempre hay alaridos, sea de uno u otro color. Toluca se ha caracterizado por ser un equipo goleador, sobre todo a finales de los 90 inicios del nuevo milenio. América es una de sus víctimas preferidas. Los amarillos en ocho ocasiones han recibido 3 goles en la Casa Escarlata. Los juegos en los que Toluca les metió esa cantidad de goles en su hogar fueron 3 a 0 en el verano 1999, 3 a 0 en el clausura 2003, 3 a 2 en el clausura 2004, 3 a 1 en el apertura 2007, 3 a 1 en el clausura 2010, 3 a 2 en el clausura 2019, 3 a 1 en el clausura 2021 y 3 a 1 en el apertura 2021. Pasan los años, pero la anotación que José Cardoso le anotó al América en el apertura 2003 permanece imborrable en la mente de los aficionados rojos y amarillos. Unos lo celebraron, mientras que otros se llevaron las manos al rostro. Por otro lado, Atlanta United enfrentará a históricos de la Liga MX durante su pretemporada en México. Por segunda pretemporada consecutiva, el equipo de Gonzalo Pineda viajará a México para medir fuerzas ante clubes de la Liga MX. El Atlanta United de Gonzalo Pineda viajarán a México para realizar su pretemporada de cara a la temporada 2023 de la MLS, donde su principal objetivo será luchar por la corona que le pertenece a la AFP. Por segundo año consecutivo, el equipo del Gonzo Pineda realizará su pretemporada en México y en este 2023 tendrá duelos amistosos ante Atlante y Cruz Azul en la capital mexicana. Además, se medirá al Toluca en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, como parte de la American Family Insurance Cup. Durante su estancia en México, el Atlanta United entrenará en el centro de alto rendimiento. Su partido ante la máquina será a puerta cerrada, mientras que el duelo ante los Potros espera que sea en la misma condición. Cabe recordar que el Atlanta United realizó su pretemporada de cara al curso 2022 en la México, en específico en Guadalajara, donde enfrentó a las Chivas y al Tapatío en duelos amistosos. Para terminar, trabajaron ofensiva este miércoles en las instalaciones de Metepec, con miras al duelo ante las Aigas. Los Diablos Rojos del Toluca continúan avanzando en su preparación para enfrentar a las Águilas del América el sábado, en duelo que marca su presentación en casa y en el torneo. Para ello, el equipo entrenó este miércoles en las instalaciones de Metepec. Realizó un trabajo táctico ofensivo de cómo poder sacar la pelota, como se tienen que parar el sábado contra los de América. Para ello, el grupo se dividió en dos para que trabajen exactamente lo mismo ofensivamente y mañana poder trabajar el fútbol entre ellos. Y es que el equipo entrenará este jueves en la cancha del Estadio Nemesio 10, donde realizará interés cuadras.